Bueno, señores, esto se va. Si tiene coronavirus, yo le aplico esta ampolleta. Y donde haya groserías, decimos... ¡Garri en la Jeta! ¿Qué pasó, Paulilla? Tuvimos invitado a Gerardo Ortiz, artista de la música regional mexicana. Tú y tuvimos de invitado al señor Gerardo Ortiz. ¿Qué? O le gustan las cocochas, o le gustan los... ¡Garri en la Jeta! ¿Cuál es cocotra? No, estuvo aquí nuestro compañero Andrés Alcalá mostrando una entrevista a Jessy Uribe, que ya confirmó su relación amorosa con Paola. La entrevista de don Jessy la trajo a Andrés Alcalá. Alcalá es el barbudito al que le gusta la monda. ¡Cállate la Jeta! Pobre, hablando de monda. ¡Qué Alcalá! Un estudio confirma que los hombres, para que puedan evitar el cáncer de próstata, tienen que eyacular por lo menos 21 veces al mes. Eyacular. No se sabe cómo, pero eyacular. ¡Háganle! ¡Háganle! ¡21 veces al mes! ¡Hay que eyacular bastante! ¡21 veces en promedio! ¡Venga, présteme esa mano, Shirley, que es para un revés! ¡Vale! 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 Suspendieron los partidos por el tema del corona y yo tengo suspendida esta cabeza ¡Cállate la Jeta! ¡Ay, muy bella! ¡Ay, muy bella! ¡Ay, muy bella! ¡Felicidad! ¡Se ha ganado su billete de cuenta de esa partida! ¡Ah, mi bella! ¡De esa partida de Barranquilla! ¡Qué licha! Que se vino a camellar. ¡Ah, sí, sí! ¡Qué licha, mi amor! Que esta todavía mantiene una familia. O sea, hay que ayudarle con un medio arriendo, mi amigo. ¡Háganle, mi amor! ¡Háganle, mi amor! ¡Háganle! 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 ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! Saso es de sus manes que al micrófono le temen y se lo arrimó a la boca como si eso diera... ¡Cállela! Como si eso fuera... Los esperamos mañana Filas estornudadores No seremos los mejores ¡Pero somos los peores! ¡Eso! ¡Cállela!